Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, buenas noches. Voy a girar un poco la cámara para que ustedes aprecien la posición en que estoy, pues constituido aquí en lo que es el fraccionamiento Los Sabinos en la ciudad de Pénjamo. Estoy precisamente en lo que es la calle Ollamel, ustedes lo aprecian al fondo, pues la continuidad de lo que son una de las calles, la calle casi de ingreso paralela a lo que es la calle de la Escuela Secundaria Oficial Federal, Antonio Gómez Rodríguez. Y pues déjenme decirles que lamentablemente ustedes lo pueden apreciar, ya está aquí la consabida cinta amarilla, señal del límite, del límite de un teatro o escenario de un crimen. Pues déjenme decirles que hay una persona ejecutada. Le agradecemos a nuestro auditorio que vía telefónica, vía mensajes, pues nos hicieron del conocimiento de esta situación que se presenta aquí en la calle Ollamel, en lo que es el fraccionamiento Los Sabinos en la ciudad de Pénjamo. Voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan apreciar, pues algo, algo del teatro escenario de esta ejecución. Allá al fondo, pues apreciamos un grupo de personas, desde luego están, están fuera, fuera de la línea limitante que las autoridades han colocado precisamente, pues para evitar que se puedan borrar los indicios, las evidencias que en un momento dado habrán de servir para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Déjenme decirles que ya se encuentra por aquí, pues la Policía Municipal de Pénjamo, se encuentran también elementos del glorioso Ejército Nacional, desde luego resguardando esta zona. Vuelvo a reiterarlo a efecto de, pues evitar, evitar que se puedan alterar los posibles indicios que pudieran quedar, pues esparcidos en esta zona, en este teatro escenario de, pues este hecho sangriento. Allá al fondo, pues observamos una de las patrullas de polipreventiva, casi a la altura de lo que es el tanque, el tinaco que almacena agua potable. Pues desafortunadamente, amigas, amigos, se está presentando esta situación, aquí en lo que es la calle Ollamel, vuelvo a reiterarlo, en el fraccionamiento Los Sabinos. Amigas, amigos, si no tienen a qué salir, pues no salgan, vamos a permitir que las autoridades, pues realicen su trabajo, y pues ya a estas alturas, consistente, vuelvo a reiterarlo, en integrar la correspondiente carpeta de investigación. Se está a la espera de que arriben los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Subprocuraduría de Justicia de la Región B, con cabecera en la ciudad de Irapuato. Estoy viendo sus comentarios, me están preguntando si tengo el dato de quién es la persona ejecutada. No, no lo tengo, no lo tengo, pero sí está ya completamente identificado. Pues observo allá a familiares de la víctima, inclusive pues llorando, es lógico. Ustedes saben que a suroeste de Guanajuato no le gusta especular con identidades. Vamos a esperar a que la Subprocuraduría General de Justicia, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, no se emita el parte informativo, y tener una certeza real de qué es lo que hay aquí, quién es la persona ejecutada. Pues caray, lamentable, muy lamentable, vuelvo a reiterarlo. Pues hasta aquí mi reporte, amigas, amigos, se está a la espera, pues, insisto, reitero, de que arriben los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, a que arribe también el servicio médico forense a efecto de trasladar a esta persona a la práctica de la necropsia de ley. Pues de mi parte, amigas, amigos, es todo. Que tengan ustedes buena noche.